5. Los planes de mudanza de la reina Sofía que tienen a la zarzuela en alerta máxima. La reina Sofía ha generado controversia al plantear una propuesta que podría desestabilizar aún más la frágil paz en la casa real. Según fuentes cercanas a la zarzuela, la madre del rey Felipe estaría presionando para que su hija, la infanta Cristina, regrese a Madrid, lo que podría poner a la reina Leticia en una posición incómoda y vulnerable. De acuerdo con informes exclusivos de la revista Semana, la infanta Cristina estaría considerando abandonar Ginebra, donde ha vivido durante una década, para regresar a España. La razón detrás de este repentino cambio de planes sería su hija, Irene Urdangarín, quien tiene la intención de mudarse a Lausana para iniciar sus estudios en la escuela de hostelería más prestigiosa del mundo, la EHL. Esto ha llevado a la infanta Cristina a contemplar seriamente volver a su país de origen. Ya nada le ataría a Ginebra si su hija se muda, revelaron fuentes cercanas a la hermana del rey Felipe VI. Esto parece que la distancia se ha vuelto insoportable para la infanta Cristina, quien anhela estar cerca de sus seres queridos y recuperar el apoyo que tanto necesita, especialmente ahora que está atravesando un proceso de divorcio con Iñaki Urdangarín. El posible traslado de la infanta Cristina a Madrid podría tener un impacto significativo en la relación entre la reina Leticia y su suegra, la reina Sofía. Algunos medios señalan que la esposa del rey Felipe ya está irritada por las frecuentes visitas de la infanta Elena en el Palacio de la Zarzuela. ¡Gracias!